Música Hola Marías Oye, era mi turno Ah, no es cierto Hola pandillas, como pueden ver aquí está la hermosa Labio rojo, enseñando ombligo ¿Qué es esto Puchis? Ay, pandillas Hoy es un día más festejando el cumpleaños de Puchis Yo soy Puchis y vamos a seguir festejando mi cumple En esta ocasión el Titis decidió hacer como hamburguesas Me dijo yo pongo todo, tú pon la casa, pum, hamburguesas Vamos, vamos, aquí estamos Algo calientita porque la verdad que ya está tibiezona Sí, ya está tibiezona Le falta un poco más para estar caliente Y ayer no vieron, pero allá también festejamos el cumpleaños de Puchis En mi casa, en Zarca Ah, es verdad, ayer también festejamos Verdad, Fai, fue un cumpleaños excelente Aquí lo malo es que mi mamá y mi hermana tuvieron que salir a Colombia Y me festejaron dos días antes Pero ya cuando regrese yo creo que me vamos a volver a festejar Vamos para abajo Puchis Vamos Ya está, por favor mi amor Ah no No Bernarda, saluda aquí a la pandillas Ahí está el buen Freddy's Ah no, no salimos Ya estálo listo para hacer la carne Ah, y en finales alberca Ahí está el Titis Que es el creador material de estas hamburguesas que haremos hoy Pato se metió en calzonsitos, muy bien Lo que cualquier guerrero haría Lo bueno es que me van a trajer traje de baño Ah, sí, sí, qué bueno. Le pusimos esta funda a la alberca y aparte tiene calefacción y ahorita agarró ya chido por fin. Y bueno, gracias, Itis, por comprar todo el material para las hamburguesas de hoy. Síganos en sus redes sociales. Aquí están las redes sociales. Y denle click a este mi nuevo videoclip, se llama Te mentí. Aquí. Aquí va a aparecer. Está muy chido. Che, que me vamos a meter las cervezas a enfriar. Allá. Y ahorita nos vemos. Y ya. Y ya, ya. Voy a prender el carbón y todo eso. Y ahorita nos vemos, pandillas. Que Pucho se ponga el traje de baño para que enseñe acá. No, ya. Que todo arda. Nomás, ese es el diablo. Qué horror, ¿eh? A Puchis no le gustan las hamburguesas, pero le gusta el hot dog. También Titis decidió comprar hot dogs para los niños chiquitos, como Pato y Paola. Vente, vamos a saltar, Puchis. No, 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 tengo que... ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Me, te me encontré. Es que es media mensa. No es cierto, ¿verdad? Pau y Pato son BFF. No, Puchis, no te vas. Te voy a aventar yo, eres muy débil. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Yo te voy a un regalo para ti. Ay, muchas gracias. Oye, ¿qué puedo hacer, Dani? ¿Qué pasó? ¿Qué puedo hacer? Ok, es miedo. Lo abran, Dani. ¿Qué? Lo abran. Ah, no es privado esto. Privado. Oye. Privado. No, no es privado. Ay, chida, amor mío. Está padre. ¿Ya checaron? Chequen esta. Me la trajo mi tía y me la trajo también. Ajá. Uh, están muy buenas, ¿eh? Sí, están padres. Miren esta. Está buena. Extra, extra. Y calcetines para, ya me hace falta salir a correr. Qué chido. Gracias tía, me gustó mucho. Les quiero comprar aquí para ti y para mí compré una carne especial. A ver. Porque la voy a preparar yo mismo. ¿Esta? La voy a preparar, ahorita voy a buscar rápido en internet cómo prepararla. Y ahorita los veo. Voy a buscar y ya la preparamos. Y Puchis me va a ayudar a la preparándola, ¿vale? Va. ¿Y las salchichas? Ah, esas las puedes preparar tú. Ey. Entonces, cada quien nos vamos a dividir trabajos. Y ahorita nos vemos pandillas. ¿Te parece, Puchis? Vamos a empezar. Es mío. Quieto. Ata. ¿Te ha hecho un clavado, Pato? Una, dos, tres. ¡Panzazo! ¡Aguas, agua! La cabeza. Eso, Pato, eres un campeonazo. Wow, en cámara. Panzazo ultra lento. Pángaras, cual rana. Tenemos aquí, ¿qué están haciendo? Estoy haciendo una carne de gourmet con mi preparación secreta. Que le puse un poco de todo lo que encontré en mi cocina. Básicamente. ¿Así de sencillo? Y seguir los pasos que me dijo un poco de mí, ¿está bien? Pero no me queda dar la receta. No había tal receta, no existía la receta, pero ya existe. Tengo que decir que se ve suculente. Ahorita voy a amasar todo y chido. Y la señora cebolla. Y la señora cebolla y Paola ahí anda. No crea que la maltrato. Yo ahora por la cebolla. Sí, me arras muy en los ojos. Algo horrible, ahorita que piqué un poquito de arden, pero... Están muy fuertes. Esto me recuerda a alguien. Oye. El mío es Jumbo. Están limpias mis manos. Eso se llama una enjuagada cochambres. No, pero están... Pero no hay como la cochambridad y la suciedad para que sepan rico. Eso, eso. Va a quedar buenísimo esta carne. Van a salir unos cuatro hamburguesas premium aquí especiales acá. Qué manos tan seductoras tiene, eh. Gracias, miren así. Así me asajeo la espaldita de Paola. Cuando me pongo rompando. ¿Para hacer qué? La travesa, güey. Hola, Pato. ¿Cómo está el agua? ¿Rica? Sí. Sí, muy tan profundo. Mi tía Gaby ha enseñado a nadar a todos, a todos los sobrinos. A mí me enseñaron a nadar Gaby. ¿Está rica el agua, va, Pato? Un éxito, un éxito. Y chequen, pandillas. Esta es la carne normal que compramos ya hecha. Y yo hice esta más gourmet. Solo alcanzó para cuatro. Pero están unas super gruesas. A ver qué tal me quedan. Y ahorita ustedes verán si rifo o no rifo. Vamos a ver qué está pasando por aquí adentro. Chequen. Ahí están los abuelitos. Coquita like, tabue. Gracias, abuelo. Apenas llevo 50. Apenas, ¿verdad? ¿Cumples? 31 añotes. No, 13. 13, sí me gustan más, ¿no? Y la Puchis quiere enseñar a lo que está haciendo porque está ahí con una profesional. Aunque ahorita hayan dado a chille por la cebolla. Por la cebolla. Qué rico, ¿eh? Chequen, esta hamburguesa normal, sencilla. Pero chequen, esta es la hamburguesa gourmet. Y mañana empieza la dieta, entonces. Ya empieza la dieta. Vamos a ver si cae en mi mandíbula. Está un poquito al revés. No, no se puede. No puede. Sí, sí pudo. Está bueno, ¿y la carne? ¿La carne? Caliente. ¿La carne? Muy buena. ¡Vamos! Reye. La carne asada. Pandillas, como pueden ver, andamos con todo. Son hamburguesas, pero chidas. Chequen esto, ahorita este quesito. Y aquí estoy haciendo la mía, que es gourmet. Chequen la diferencia de tamaño. De esta, que ya tiene como media hora y poco a poco se va haciendo. Estamos haciendo. Pandillas, ya estoy dentro de la alberca. Está profunda, es la primera vez que realmente me meto como tal. La vez pasada me aventaron. Y anteriormente, bueno ayer, me metí nada más rápido. Andi, mire. Pato ahorita está aprendiendo a nadar súper chido. Ya les dije y entonces, pues ya saben. Se emociona. Se emociona, exacto. Uy, se va haciendo más profunda. No manches, aquí está bien onda. Sí, no manches. Puchi, es sensual. Puchi, es inimaginablemente sexy. Parece un changuito. Puchi nos va a cargar como beberis. Pandillas, acabamos de subir video hoy, o sea domingo. Estaba leyendo sus comentarios y les gustó la canción. Ah, ¿sí? Estuvo increíble, a mí me encantó esta canción. Rolón. Uy, como pueden ver ya, mi calvicie va con todo. Pero luego me voy a implantar pelos de Bernarda. ¿No lo hacemos? Mamá. Titis, 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 titis. A la aguapato. A la aguapato, literalmente. Oye, ¿y ese flequillo? ¡Ahora yo! ¡Ahora yo! ¡Wow! Me gustan mucho los clavados. Ok, a ver, salte y échate un clavado. No, no vas a ser clavadista. Vamos, échate un clavado. Se me van de mis carnes. ¡Bluh, blu, blu, blu! Es la primera vez que la Puchis y yo estrenamos la alberca así ya en forma. No, 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 no. Es la primera vez que nos metemos a la alberca. Oigan, oigan. Nos vemos abajo de... A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Cacalota, man. Cacalota, man. Cacalota, man. Cacalota, man. ah Panillas, les voy a enseñar algo. Xerez está como bien al pendiente de nosotros, pero se interesa mucho de que nademos por abajo del agua. ¡Ay, Sheree! ¡Ay, Sheree! ¡Suscríbete! 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 ya salimos de nadar Bernardo se echa un chapuzón y esta ahorita chida se echa chelesada y ya no se echa porque ella se hunde como una piedra porque es muy gorda como esta no, no, abuelita y ahí esta la abuelita y el patito y ahorita vamos a partir ahí el pastel y ahí hay tres pasteles de fresa de giyo, que es esto? está rico está rico en piña ahorita está cumpliendo 31 años el cagorrujo miren, chequen este pastel de este que me trajo la panda pastel de este se denote que buen pastel es pastel de queso con sanzamora pastel de chocolate es pastel de triple chocolate chocolate con arille y ahora tiene unas orejas más grandes del mundo chequen a mis orejas, espérate pero permite sacarte en tu copente a ti no, no, no y Paola se está está dando un baño rápidamente porque ella es súper friolente estamos ahí, está congelándose estamos esperando también al chivo, el señor corbata mi papá que me acaba de hablar que ya viene para acá gracias por esto ¿13? gracias por esto ¿13 cumple? ¿13? no, lo estás viendo al revés ah, lo cambio eh, eh, llegó mi papá entonces estoy esperándolo, está bajando de un taxi ahora sí ahora sí tiene que acompañar a tus perros oye, un chiquito, ve tiene que... jajaja que chistoso chiquen ah, es que salta del revés está durado miren, hay uno que... jajaja este es pequeño este es alto, nada llegó don corbata a ver, 5 ay oye, señor sin corbata señor sin corbata están buenas sus botas ay, ay, ay ay, ay, ay andaba cayendo y en las marabón las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser día de su santo te las cantamos aquí y a los pajarillos cantan la luna ya se metió Y si el pájaro tuviera... ¡Rau! ¡Va! ...Fijito ¡Maja! El rati ¡El tiqui! ¡Rau, rau, rau! ¡Aguien, que salida de su santo! ¡Aguien! ¡Aguien, que salida de su santo ¡Aguien, que salida de su santo! ¡Aguien, que salida de su santo! ¡Que el pájaro tuviera el canto! ¡Qué rapio, bueno! ¿Que quiera el alino de el pájaro? Que, que alino de tu collaboration que a los ruidos reunidos hoy, por ser día de su santo me conoce, lo digo ¿Qué le muerda, pato? No. ¿Qué le muerda, patito? ¿Por esto de mí? ¿Qué le muerda? ¿Qué le muerda? ¿Qué le muerda? ¿Qué le muerda? Una, dos, tres. Tres cochinitos que están en la cama, muchos deditos les alba. La fiesta loca sigue, se va a descontrolar esto con bombones. Ok, el plan es hacer bombones con este cabrón que queda. Ya vi netrucha. Ya vi netrucha. Paola es la más emocionada del mundo porque ya hace mil años. ¿Qué onda, pato? Vente. ¡Ah, no! Esa cara de pato. Netruchita. Es tuya, pruchita. Ah, es uno mío. Póndelo ahí, tú dézme los dos. Órale, pato. Pandillas hermosas, espero que hayan disfrutado este día. Y aquí les vamos a dejar nuestras redes sociales. Nos vemos, pandillas. Gracias por todo. Suscríbanse al canal. Denle like al video si les gustó. Y si no, también porque está bien chido los likes. Y al lado del botón de suscribirse. Ahí viene la bolita también. Y el señor de corbata. Al lado del botón de suscribirse hay una campanita. Píquenle y chido. Nos vemos. Adiós, puchis. Adiós. Aquí a las brasas les van a aparecer un botoncito de suscribirse. Otro botoncito de suscribirse a un canal. Abajo un cuadrito con un video. Y al lado otro. Ustedes vayan y denle eso. Después ser nuestro, de alguna amiga. Una vez por todo el amor. Y aquí se acaba ya mi cumpleaños. Ya, ya es mucho. ¿No se acaba? ¿Falta? Ya, ya falta. Ya, ya está. Bye.